Pamela Franco, fanático la tilda de interesada y le muestra su tarjeta de crédito en alusión a Cristian Cueva y ella enfurece en concierto. Pamela Franco viene cobrando 6 mil soles por cada hora de presentación en las discotecas de nuestro país, sin embargo detesta que los que la van a ver la insulten, la molesten o quizás hasta se atrevan a gritarle Cueva. En esta ocasión Pamela Franco se presentó en una discoteca en Los Olivos y un fanático le sacó su tarjeta de crédito en alusión a los 280 soles que Cristian Cueva le dio o quizás en forma de burla. ¿Por qué quizás ella sería muy interesada? Pues en dos años de amorío con Cristian Cueva jamás lo dejó. Ante esto, la ex de Cristian Domínguez se molestó. Cristian Domínguez pasa la noche en casa de Pamela Franco después de los diversos zampais. Cristian Domínguez fue captado por las cámaras de Magalita Vela Firme llegando a la casa de Pamela Franco en su camioneta del pecado. Él se presentó con su orquesta en un punto de Lima y recién retornó a su casa a las 4 de la mañana. Ante esto, las cámaras captaron cómo ingresó con su camioneta al departamento donde vivía hace tan solo un mes con Pamela Franco para después salir a la mañana siguiente pese a que la relación entre ambos ya llegó a su fin. Con ello, se podría deducir que Cumbiambero todavía pasaría algunas noches en casa de Pamela y queda abierta la pregunta si es que siguen separados. Pues Pamela Franco reveló públicamente seguir amando a Cristian Domínguez. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.